Hola, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes, tu canal sobre el mundo de los negocios, el mundo del dinero, el mundo de las inversiones, todo lo necesario para que consigas la libertad financiera. Vamos a por ello. Como os decía, soy David Soro y bueno, vamos a dar comienzo a un nuevo formato que me ha parecido ideal, nunca lo había probado, que es el sistema del podcast, este primer episodio en el cual voy a empezar a desarrollar una serie de posibles habilidades que te puedan llevar a ti o ideas y conversaciones que vamos a tener que te pueden llevar a poder alcanzar a lo mejor la libertad financiera. Y si no es la libertad financiera, seguramente a que a que tu vida financiera o tu vida personal, también hablaremos mucho de lo que es desarrollo personal, tu vida pueda dar un pasito más, ¿no? Todo lo que a mí me pueda servir para poder ayudarte, pues es lo que voy a intentar transmitir en estos podcasts. Me ha parecido un formato muy agradable ya que se puede hacer en cualquier sitio, es un formato mucho más rápido que en el que estoy acostumbrado, que es la imagen, ¿no? Y los vídeos. Pero quiero empezar con este primer podcast, ¿no? Este primer episodio. En este caso, yo os voy a hablar de cómo comencé yo, ¿no? Cuál es un poco mi historia. Bueno, yo, como he dicho antes, soy David Soro. Creé el, dijéramos, la página y el canal de YouTube, Libertad Financiera para principiantes. Y este canal estaba destinado principalmente para poder ayudar y poder hacer ver a todas las personas que, como yo, estaban en el mundo, ¿no? Y que a lo mejor no tenían esa conciencia de, bueno, pues yo voy a trabajar, gano mi dinero y pago mis facturas y con lo que me sobra, pues es con lo que intento sobrevivir, ¿no? Bueno, yo un día, yo soy editor de vídeo profesional, trabajo en el mundo de la televisión profesional en España y, bueno, un día me encontré con un libro, un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki y la verdad que ese libro cambió mi vida por completo. En este libro, Robert Kiyosaki, a modo de novela, ¿no? A modo de experiencia que a él le había sucedido con su padre rico, padre pobre, ¿no? Bueno, expresaba varios conceptos importantes. Te aconsejo, por favor, y lo voy a recomendar muchísimo en este podcast, en estos episodios que voy a empezar a contar, os recomiendo muchísimo que escuchéis este, que escuchéis, que veáis, que leáis este libro, ¿no? Es importantísimo. Aparte de otros muchos que voy a ir recomendando. Bueno, pues en este libro, Robert Kiyosaki y ya en sus otra serie de libros también, ¿no? El cuadrante del flujo del dinero, recomendaba otra serie de libros, otra serie de, no de libros, de conceptos, ¿no? Tres conceptos importantes para que una persona pueda llegar a ser libre financieramente. Lo primero es, ¿qué es ser libre financieramente? Bueno, para mí el concepto es poder hacer lo que quieras, cuando quieras y porque tú quieras, sin que el dinero sea ningún impedimento. Para mí eso es la libertad financiera, ¿no? El poder hacer lo que quieras cuando quieras, sin que el dinero sea ningún impedimento. Y realmente hay varios niveles, ya hablaré un poquito más adelante de cómo funcionan los niveles de la libertad financiera, ¿no? Hay varios niveles. En este caso os voy a hablar del nivel medio, ¿no? El nivel medio es el que te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero Robert Kiyosaki, lo que decía en su libro, Padre Rico, y en sus otra serie de libros, era que existen tres conceptos importantes, ¿no? Que toda persona que más o menos es libre financieramente, y estamos hablando de que un vagabundo, si no tiene ninguna necesidad, también es libre financieramente. Lo único que necesita es comer, lo justo para comer, ¿no? Pero quiero que me entendáis, o sea, un nivel medio alto de vida, un estilo de vida potente. Para poder tenerlo necesitas tener tres conceptos importantes. Uno de ellos es saber algo de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque el mundo funciona también en el mercado financiero, y es importante que controles este universo donde hay millones y millones de opciones, y millones y millones de posibilidades, que a lo mejor pueden encajar o no, depende de qué tipo de inversor, y en otros podcasts hablaremos también de este estilo, ¿no? ¿Qué tipo de inversor quieres ser? Pero sí que es interesante el hecho de que aprendas, aprendas desde cero. Yo empecé desde cero, desde que leía Robert Kiyosaki a experimentar, ¿no? Con los mercados financieros, cómo es comprar y vender acciones, cómo es el mundo del Forex, donde ahora mismo estoy sumergido, cómo funcionan los futuros, las opciones, cómo funcionan los fondos de inversión, bueno, millones y millones de opciones, ¿no? Lo segundo que decía Robert Kiyosaki, es que tienes que saber cómo funciona un poco el mercado inmobiliario, cómo funciona el comprar, vender casas, arrendar casas, cómo funciona este hecho, ya que os puedo decir que muchas personas que yo sigo personalmente en el mundo de las finanzas y que tienen unos resultados impresionantes, la mayoría saben cómo funciona el mercado inmobiliario. Puede ser en España, puede ser en Latinoamérica, en Estados Unidos, allá donde sea, ¿no? Pero casi todos saben cómo funciona el mercado inmobiliario. Es importante que tú controles, ¿no? Cómo funciona el mercado inmobiliario. Y lo tercero, lo tercero también muy importante, es tener tu propio negocio. Un negocio en el cual tú puedas... Es un negocio con sistema. ¿En qué consiste un negocio con sistema? Bueno, muchos autónomos me dirán, bueno, yo es que tengo un negocio, ¿no? Yo soy abogado, o yo soy un freelance, o yo soy, no sé, un fontanero. Tengo mi propio negocio, no tengo jefes y yo me controlo a mí mismo. Y digo, ya sí, pero Robert Kiyosaki lo que especifica es que en el mundo de los negocios tiene que ser un negocio con sistema en el cual, aunque tú no estés, tu negocio siga trabajando. Robert Kiyosaki especificaba esto, ¿no? O sea, si tú te vas un año, tu negocio, cuando tú vuelves a tu negocio, a trabajarlo, no solo se ha estancado, sino que a lo mejor ha crecido mucho más. Eso es un negocio con sistema. Estamos hablando de Burger King, estamos hablando de Zara, estamos hablando de Alibaba, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de que los CEOs de estas compañías no necesitan estar trabajando constantemente en su negocio. Por cierto, sí lo hacen y mucho, pero no necesitan estar en toda la fase, en toda la estructuración. Esto es un negocio con sistema. Bueno, yo, desde que oíste, me empecé a enfocar en tres cosas importantes. Como os he dicho antes, yo soy editor de vídeo profesional y de repente, pues bueno, me empecé a enfocarme en cómo funcionaban los mercados financieros, ¿no? Empecé como por comprar, vender acciones y todas estas cosas. Lo segundo que hice fue, empecé a ahorrar, empecé a ver cómo funcionaba y a leer libros y estructura de mercado y demás. Y gracias a eso y a que empecé a hacer las cosas bien, empezamos a adquirir, aparte de mi vivienda habitual, pues otra vivienda más, donde empecé a utilizar ese potencial del mercado inmobiliario, ¿no? Y lo tercero es sistema de negocio. Bueno, yo, en concreto, yo lo que yo elegí es que mi padre es barnizador, mi madre es limpiadora de hogar y yo en mi casa lo que se hablaba es de trabajar duro, trabajar muy, muy duro, ¿no? De eso sí que no tenía ni idea, pero de lo que sí que sabía era de que necesitaba que me enseñaran. Bueno, Robert Kiyosaki en alguno de sus libros también recomienda él, en este caso, el mercadeo de redes, network marketing o mercadeo multinivel, ¿no? ¿Por qué? Varios conceptos importantes, porque es, y ahora sí que puedo decir que es, porque en su momento no lo sabía, pero es la mejor escuela de negocios del mundo que existe, ya que desde el primer momento tienes que, eres consciente de cómo funciona absolutamente todo y sobre todo, y lo más importante es que tienes personas que te enseñan cómo funciona lo que son, cómo tener las habilidades necesarias para estar en el mundo de los negocios. Estamos hablando del mundo de la venta, estamos hablando del mundo de la comunicación, estamos hablando del mundo de las negociaciones, estamos hablando del mundo de las personas, conocer a las personas es lo más importante que hay dentro de cualquier tipo de negocios, ya que son las personas las que te van a contratar o no, entonces es muy importante que sepamos todo este mundo cómo funciona, ¿no? Y bueno, todas las habilidades necesarias para tú poder desarrollar no solo ese negocio, en este caso de mercadeo de redes, sino cualquier tipo de negocios. A mí me ha llevado incluso a, y en otro podcast lo contaré, incluso a tener conferencias en directo con Donald Trump, ¿no? El actual presidente de los Estados Unidos, que esta persona de negocio sabe muchísimo, ¿no? De otras cosas a lo mejor, no lo sé, pero de negocio sabe muchísimo. Y bueno, así comencé yo, empecé a estructurarme, llevo ya siete años en el camino y puedo decir que estamos en el camino correcto, estamos en el camino de la libertad financiera. Más o menos lo que os voy a contar hasta aquí es un poco cómo yo comencé, ¿no? Que es este proceso. En los siguientes episodios vamos a contar incluso cómo invertir en bolsa, cómo invertir en mercados inmobiliarios, cómo buscar negocios, cómo buscar socios, incluso cómo hacer que la economía de tu propia casa sea lo mejor posible, ¿no? Para este primer episodio me ha parecido interesante el que yo os pueda explicar, bueno, un poco quién soy, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo y cuál es mi interés. Mi otro interés, por supuesto, es este podcast, este, mi canal de YouTube, es donde yo quiero enfocarme también. ¿Por qué? Porque he visto que muchas personas que me escriben de cualquier parte del mundo han visto de verdad que las posibilidades que hay y las posibilidades que hay de poder mejorar dentro de sus vidas, ¿no? Ya que al hacer los propios canales de imagen me llevan un poquito más de tiempo, este podcast me va a poder, me va a servir, me va a dar la posibilidad de llegar mucho más rápido a mucha más gente. Así que no dudéis en escribirme, si necesitáis, lfpinformacion arroba gmail.com, repito, lfpinformacion arroba gmail.com, es como libertad financiera, ¿vale? Para principiantes, lfpinformacion arroba gmail.com, y ahí me escribís, podéis incluso contactar conmigo a través de WhatsApp y, bueno, un mundo entero de posibilidades que vamos a estar investigando. Para este primer podcast, muchísimas, muchísimas gracias. Seguidme, suscribíos allá donde estéis escuchando este podcast, y vamos a hacer muchísimos más, y espero que sean podcasts de valor. Sobre todo es lo que más me interesa, que sean podcasts de valor para vosotros, ¿ok? Un abrazo, un saludo de Libertad Financiera para principiantes, mi nombre es David Soro, nos vemos en el siguiente capítulo.